muy buenas a todos bienvenidos a todo sobre computación donde encontrarás todo lo relacionado a computadoras y android les invito a que se suscriban para no perderse el próximo vídeo y así ayudarnos a crecer bueno chicos en este vídeo tutorial veremos cómo acelerar la velocidad de su internet no es mucho lo que aumentaremos pero al menos potenciaremos al máximo nuestra línea ya que muchas veces a causa de una mala configuración no estamos obteniendo toda la línea de internet que deberíamos primeramente para probar que funciona vamos a medir la velocidad de mi internet para ello venimos a una de las más conocidas páginas de testeo de velocidad y le damos a test el link de la página de esta página de medición de velocidad se las dejaré en la descripción del vídeo así también ustedes pueden medir su propia velocidad ok una vez terminado el test como pueden ver me dice que tengo 1.83 mbps de descarga la velocidad de descarga es en sí la velocidad que nos interesa bueno ahora para acelerar la velocidad de nuestro internet seguiremos unos sencillos pasos primero apretaremos windows más r y se nos abrirá esta ventanita en ella escribiremos gpedit.msc y le damos a enter se nos abrirá una nueva ventana y en la parte izquierda hay una serie de opciones daremos clic en plantillas administrativas ahora en la mano derecha nos aparecerán unas sub opciones pues damos doble clic en red se ampliarán nuevas opciones y ahí buscamos programador de paquetes q o s le daremos doble clic ok ahora tenemos una vez más varias opciones y buscaremos limitar ancho de banda reservable le damos doble clic se nos abrirá una nueva ventana en ella a la mano izquierda por defecto estará como no configurada daremos clic en habilitada como pueden ver ahora podemos abajo modificar el ancho de banda aquí sin importar qué número le salga a ustedes pondrán cero ok ahora le damos a aplicar y luego a aceptar ahora para verificar si nuestro internet se aceleró o sea que ahora correrá más rápido tenemos que reiniciar la computadora así que la reiniciamos y continuamos con el vídeo bueno estamos de regreso ya una vez reiniciada la computadora vamos a probar nuevamente el test de velocidad para así verificar si nuestra velocidad de internet ha sufrido alguna variación bueno pues como pueden ver de 1.80 me subió a 2.10 aproximadamente un 15 por ciento más claro en caso ustedes tengan más línea internet mayor será su ganancia no es mucho pero algo es algo con este método sí o sí obtendremos más internet sea cual sea el nivel de nuestra conexión si te fue de ayuda este vídeo por favor dale click al botón de me gusta y no olvides suscribirte al canal así nos ayudas a crecer hasta la próxima